¡Echale, dale! ¡Dime! ¡Dime! Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus fritos y que olvides tu apellido ¡Dime! Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo esto en tu intentado ¿Quién te está buscándolo? Sabes que tu corazón conmigo te hace ¡Dime! 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 ¡Gracias!